Comprendiendo y utilizando el Mahili. Creo que primero tenemos que entender qué es Mahili y después de entenderlo, después de poder entender todo, ver los programas diferentes y después presentar las fotos que he prometido compartir con vosotros. Y así podéis tener una idea un poco más precisa de cómo utilizar Mahili en vuestra vida diaria. Vamos allá. Me gustaría hablar primero un poco acerca de la aplicación clásica en Mahili. Ya sabéis que en Mahili la aplicación clásica es la más tradicional y aquí ya vemos el punto principal. Y es que son los efectos ya demostrados de los campos magnéticos. Los efectos en las partículas cargadas, sobre todo en los iones que resuenan con los campos magnéticos. También tiene un efecto en nuestras moléculas de agua en el cuerpo. Lo sabemos ya en los dipolos eléctricos y también en el campo magnético de la Tierra que está a 7.8 hercios, que es lo que llamamos también la frecuencia Schumann. Y también comentar que hay programas locales y programas sistémicos, como por ejemplo en Mahili cuando lo colocas directamente en el cuerpo. Esta sería, digamos, la aplicación clásica que se puede utilizar. Y vamos a daros también unas pequeñas recomendaciones, unas pautas, una orientación de cómo utilizarlo cuando quieres seguir estas orientaciones que podemos recomendar. Por ejemplo, aquí vemos para la vitalización con los programas de armonización del Mahili Classic, por ejemplo, para la semana 1 y la semana 2. El lunes, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y tenemos determinados programas y así tienes una idea de cómo utilizarlos. Si lo utilizas así, puedes sentir cómo surge, cómo sale, cómo se emana este campo magnético del Mahili. Y es un campo magnético muy diferente. Aquí ves, por ejemplo, el lunes por la mañana utilizas vitalidad. Por la tarde, circulación de la energía, energy circulation. Y por la tarde, por la noche, regeneración. El miércoles y el viernes y luego lunes, miércoles y viernes. Es decir, días alternos. Es decir, lunes, miércoles, viernes son tres veces por semana y tres veces al día. Y luego tres veces por semana. Y esto dos semanas. Y así lo tienes cerca de ti constantemente. Y de esta forma cambiamos. Yo siempre tengo el Mahili cerca de mí. Yo hago muchas formaciones aquí. Y hago formaciones presenciales y formaciones online. Y siempre que lo hago, tengo mi Mahili encendido. Y sobre todo, lo enciendo con el programa de Atmosphere, el del entorno también, para la creatividad. Y de esta manera. También lo puedes hacer cuando hagas ejercicio. Simplemente cuando te vayas de viaje, llévate el Mahili y escoge un programa. Escoge el que quieras actualizar, el que quieras utilizar. Utilízalo. Utilízalo libremente. O sea, no te agobies pensando que solamente lo puedes utilizar de esta manera. No te preocupes por eso. Úsalo. Simplemente aplícalo. Porque vas a sentir la resonancia magnética a tu alrededor. De esta manera, cada vez vamos estando más armonizados y más equilibrados utilizando el Mahili. También en cuanto al agua. Mahili, ya sabéis que el agua, digamos, es como el origen de la vida. Es como la cuna de la vida. Y casi el 60% del peso molecular de nuestro cuerpo son moléculas de agua. El agua tiene 41 anomalías diferentes. Lo que vamos a ver es si existe algún programa de Mahili Water que podamos recomendarte o utilizarlo. Pero antes de esto, antes de entrar en la parte práctica, hay una teoría que es la teoría de los dominios coherentes del agua. Se dice que el agua es capaz de almacenar patrones de frecuencia complejos. Que el agua es sensible a las vibraciones electromagnéticas externas. Y se dice que el agua puede transmitir esto a los organismos biológicos. Y aquí tenemos en estas fotos a tres famosos en las fotos. Y en este caso tenemos la aplicación de agua de Mahili. Ya sabéis que cuando tienes un Mahili puedes recibirlo con el Mahili Classic. Y el Mahili Water, el Mahili de agua, lo recibes con la suscripción. Esta aplicación de agua de Mahili puede condicionar, puede informar energéticamente al agua. Te puedes beber el agua directamente después de la aplicación. Es decir, después de utilizar el programa de aplicación de agua, bébete un vaso de agua. Bébelo directamente o lo que puedes hacer también es directamente llenar una botella entera de agua y beberlo más tarde. Porque esto está dando la información energética al agua. Y esta información que es de frecuencia positiva, de buenas frecuencias, entra en tu cuerpo. Yo personalmente bebo mis vasos de agua y utilizo el programa de agua. Es decir, le doy esta información al agua. Yo no me bebo ningún vaso de agua sin que tenga esta información. Así que puedes hacerlo y lo puedes. Yo recomiendo que más o menos al día bebas entre un litro y medio a dos litros al menos. Y sobre todo ahora en verano, que hace tanto calor aquí en Taiwán, por ejemplo. Yo no sé, quizá bebo tres litros de agua al día porque es verdaderamente caluroso. Esta época es muy calurosa. Incluso aunque enciendas el aire acondicionado, tienes que beber agua porque el agua, e incluso el aire acondicionado utiliza el agua para funcionar. Como poco, un litro y medio a dos litros al día. Y si puedes beber más o quieres beber más estupendamente, sobre todo después de haber hecho actividades o deporte, necesitas beber más. Y también tenemos como una orientación para ti, una guía, si quieres. Para la vitalización del agua, con estos programas de armonización, puedes utilizar por la mañana, por la tarde y por la noche. Y cada día, cada momento del día, recibe o necesita frecuencias diferentes. Por ejemplo, el lunes, por la mañana se recomienda la armonía del riñón. Por la tarde, armonía celular. Y por la noche, armonía del nervio vago. El martes por la mañana nos lo tomamos libre, como podéis ver. Por la tarde, utilizas el de transporte de nutrición. Y por la noche, la armonía del nervio vago. El miércoles, lo mismo. Armonía de riñón, armonía celular, nervio vago. El jueves, libre por la mañana. Es decir, lo utilizas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el lunes, el miércoles y el viernes, utilizas el programa completo por la mañana, por la tarde y por la noche. Y el martes y el jueves, te lo tomas libre por la mañana. Y el sábado y el domingo, utilizas el de energía por la mañana. Es simplemente una orientación. Y quizá con esto sería suficiente. No hace falta que utilices más programas de agua para potenciar, para informar tu agua. Por tanto, sábado y domingo menos. Y de lunes a viernes puedes usarlo más. Y siempre descansa un poco también. No lo utilices todos los días. Pero bueno, si lo quieres seguir haciendo, lo puedes hacer. Y venimos a un tema que es muy importante. Que es la aplicación MacMaking de Mahili. Aquí tenemos muchísima información que queremos daros. Ya sabéis que es el método. El método ya lo conocéis. Es el método de microcorriente específica de frecuencias. Que en inglés, las siglas son FSM. Y este MacMaking contiene los 24 protocolos más importantes de Caroline MacMaking. Transmite los protocolos a un nivel bioenergético a través de campos magnéticos. Y sabéis que son aplicaciones duales. Es decir, son dos frecuencias simultáneamente a través de dos campos magnéticos diferentes. Ya sabéis que estas dos frecuencias son. La primera, digamos, define el área o el objetivo. Y la segunda frecuencia de FSM se dirige al tema o al asunto que tú quieras trabajar. Entonces, haces una selección de los programas en función de tus necesidades y de sus necesidades y descripciones. Cada programa ya sabes que tiene su nombre. Te lees el nombre. Y entonces ya sabrás, pues mira, si esto es para una cosa o es para otra. Y si quieres, te lo puedes ubicar, te lo puedes colocar en la zona localizada. Por ejemplo, articulaciones, parte baja de la espalda o para digestión. Y también puedes utilizar todos los programas que no son localizados, que no son locales. Te puedes colocar el magíl en el abdomen. O si quieres, incluso puedes incrementar un poco la intensidad. Así que también os hemos explicado un poco cómo funciona. Y aquí también, si quieres, para el magíl, por daros una orientación o una guía, también para la vitalización, podríamos decir, imagínate que quieres seguir esta guía, pues sería para la semana 1. La semana 1, por la mañana, por la tarde y antes de dormir, entonces por la mañana utilizas el programa de detox. Y por la tarde o antes de dormir utilizas el de armonía cerebral. Pero antes de dormir no usas nada. El segundo día, el body comfort. Por la tarde, armonía del vago, vagus harmony. Y antes de dormir nada. Y luego, el tercer día, por la mañana, programa de detox. Y antes de dormir, te utilizas el programa de dormir. El día 4, por la mañana nada. Luego a mediodía, por la tarde, utilizas después de comer o después de la cena, incluso si quieres, el de armonía de la digestión. Y antes de dormir no te pones nada. El día 5, utilizas el body comfort, por la mañana o por la tarde. Y el día 6, solamente lo utilizas antes de dormir. Es decir, nada durante el día. Simplemente antes de dormir utilizas este programa. Y luego, el día 7 de la semana, puedes utilizar las emociones y utilizas el de la armonía del vago. Y esto es lo que podemos daros un poco como una orientación, como una guía. Lo puedes utilizar si quieres o puedes sentir también este equilibrio de armonización a tu alrededor. Puedes ponerte directamente el mágir en tu cuerpo, en el abdomen. Y de esta forma, quizá puedes percibir lo que sientes. Porque para cada persona es diferente. Hay personas que dicen que esto es más eficiente cuando tú lo colocas directamente en el cuerpo. Y yo, claro, por supuesto, si lo sostienes en la mano es un poco pesado. Entonces, puedes colocarlo en diferentes partes y también puedes aumentar la intensidad en el porcentaje de intensidad. Y luego, la semana 2, también un poco para que tengas una orientación, es lo que estás viendo aquí directamente en la pantalla. Tienes los 7 días de la semana y la hora del día o el programa por la mañana, por la tarde y a última hora de la tarde. El primer día puedes utilizar detox. Luego, por la tarde, puedes utilizar el de la armonía de la digestión. Y el segundo día, solamente por la tarde, a última hora, utilizas Brain Harmony, que es armonía cerebral. El tercer día, también solamente el programa de emociones. El cuarto día, puedes utilizar por la mañana el NERV Harmony, la armonía nerviosa. Y antes de dormir, puedes utilizar el programa de dormir. El día 5, en la segunda semana, detox por la mañana y por la tarde, el Vagus Harmony, armonía del vago. El día 6, el programa de dormir. Y el día 7, utilizas NERV Harmony, armonía nerviosa y armonía cerebral. Antes de dormir o por la tarde, si quieres, a partir de las 6 o 7 de la tarde. Y esto simplemente, bueno, este es un protocolo muy completo. Y si sigues esta orientación, vas a ver, vas a sentir realmente, vas a estar muy consciente de cómo te energiza, te llena de energía y de equilibrio plenamente. Y luego, para el tema del agua, aquí lo tengo. Para el agua, primero, el MacMaking. El consejo 1, bebe agua. Bebe agua, hidrátate. Esto es súper importante. Hidrata tu cuerpo, por supuesto. Tenemos, y aquí tienes 24 programas diferentes para utilizarlos con el agua. Y el consejo número 2 es que actives el agua con el programa de agua de Magili. Aquí puedes ver, por ejemplo, una combinación del programa de MacMaking con el programa de activación de agua. Esto es una guía, lo que tienes aquí delante. Si quieres utilizar el programa de MacMaking con Body Comfort, por ejemplo, puedes también activar el agua con el programa de energía. Si has activado el programa de armonía de la digestión, puedes activar también para el agua, limpieza bioenergética o transporte nutricional. Y si estás utilizando el Brain Harmony, que es la tercera fila, puedes poner en el programa de agua claridad mental. Si estás utilizando el programa de MacMaking, que es el de detox, al mismo tiempo, puedes utilizar el de armonía celular en el de programa de agua, de activación de agua. Si estás usando el de dormir en el MacMaking, pues en la aplicación de agua utilizas el de dormir o después de estrés. Si utilizas el programa de emociones en el MacMaking, puedes utilizar para el agua el de la limpieza bioenergética o transporte nutritivo. Y después del ejercicio, si estás utilizando el MacMaking, puedes utilizar la regeneración bioenergética o el programa de fitness, en el caso del agua que bebas. Y si estás utilizando el de armonía nerviosa, en el MacMaking puedes utilizar como programa de activación el de armonía celular o circulación de la energía sistémica. Es una combinación simplemente y puedes utilizarlo de esta forma. Es una orientación. Puedes combinar, por lo tanto. La combinación, de hecho, siempre es lo mismo. Yo siempre lo hago, utilizo el MacHealy con el MacHealy. ¿Por qué? Porque cuando utilizas ambos dispositivos al mismo tiempo, para mí, desde mi punto de vista personal, la energía es más eficiente. La energía tiene más, hay más energía a tu alrededor. Y la última aplicación de la que me gustaría hablar es el MacHealy Atmosphere. Este programa, el MacHealy Atmosphere, impregna el espacio, ¿de acuerdo? Como lo que estamos viendo aquí. Y el tema es dónde estás, allá donde vayas, si estás en la oficina o estás en casa o en una clase, en la escuela. Enciéndelo, activalo. Activa el MacHealy y escoge este programa de Atmosphere y escoge un programa que te guste. Porque esto genera una resonancia con las personas y tiene un efecto en la sala. Es el campo potencial del vector magnético resonando con el espacio y con la materia. Este campo magnético actúa directamente en las personas a través del espacio y además el MacHealy también tiene un efecto en la sala. En la sala en sí misma y en su campo energético. Puedes ver las áreas donde se supone que este efecto se da. Os voy a mostrar, pero básicamente os comento que el MacHealy resuena con las personas que están en esa sala. Afecta a las personas que están en esta sala para que tenga un equilibrio de energía, una armonía. Yo a MacHealy lo llamo Feng Shui. ¿Por qué? Porque lo llamamos, es como un programa que siempre equilibra el agua y el aire. Y estos dos elementos son muy importantes, el agua y el aire, el viento. Y lo que queremos es armonizar estos dos elementos a nuestro alrededor. Y cuando estos dos elementos están, digamos, equilibrados, el aire y el agua, todo está armonizado, todo está equilibrado. Así que estos son los dos elementos que siempre queremos equilibrar. Y esto lo puede hacer nuestro MacHealy. Puede darnos esta solución, puede generar este efecto. Así que MacHealy resuena con las personas que están en la sala, todas las personas que estén en esa habitación van a percibir este efecto. Y además este campo bioenergético impregna, permea todo el organismo y está formado por las estructuras más sutiles de agua coherente. Y esto suele corresponderse con el sistema de meridianos. De esto hablaremos un poco más tarde, pero tiene mucho que ver con el sistema de meridianos. Si tú activas, si tú enciendes tu MacHealy, estás en una reunión y enciendes tu MacHealy, esto tiene una resonancia con las personas que están en la sala. Es un sistema armónico que resuena con las frecuencias de su entorno. Es como comparable a las cuerdas de un arpa. Y la resonancia de las frecuencias atmosféricas no dependen de la fuerza del campo magnético. Solamente dependen de la información contenida en las frecuencias. Si tú activas tu MacHealy, así es como funciona. El efecto de este MacHealy se puede ampliar más o menos a 1,5 metros o lo que se correspondería a 5 pies. Entonces, esto quiere decir que si tú tienes una reunión en tu oficina o en tu sala, yo lo enciendo, por ejemplo, enciendo mi MacHealy, lo pongo en medio de la sala, porque yo sé que el efecto es este. Así que MacHealy va a crear un campo magnético que va a llegar hasta un metro y medio. Así que yo siempre pongo al MacHealy en medio de la sala para que todas las personas que estén alrededor del MacHealy puedan también recibir, percibir este efecto de resonancia. Es como una sinfonía armónica. Es como un arpa. Y además, cuando tú escuchas, por ejemplo, a un arpista, también percibes esta sinfonía. Es como una sinfonía. Y estos programas que utilizamos son programas de frecuencia analizada cuántica. Y lo que hacen estos programas es que activan nuestro sistema bioenergético como si fuera un instrumento de cuerdas. Es como si tocaran una sinfonía armónica y armonizan el campo bioenergético y esto, en general, lo que hace es potenciar, mejorar nuestro bienestar. Realmente es un dispositivo fantástico, hay que decirlo. Para mí, MacHealy, desde mi punto de vista personal, para mí, equilibra y armoniza el elemento de aire y agua y a nuestro alrededor. Y yo por esto quería daros esta información. Y donde te lo lleves, enciéndelo, para que la sala se beneficie de este campo energético. Y aquí simplemente quería un poquito hablar del tema de lo que es el campo energético de una habitación, de una sala. Cada dirección cardinal posee una determinada cualidad de la energía, por ejemplo. El centro de una habitación siempre hay que mantenerlo vacío, siempre. ¿Qué significa esto? Si tú miras el tema de los puntos cardinales norte, sureste, oeste, noreste, tiene como una importancia especial. El norte, el este y el noreste son especialmente buenos para el agua. Y el este y el norte de la habitación tiene que estar ligero y tiene que estar abierto, tiene que estar ligero. Si te das cuenta, la parte eléctrica va de este a oeste y el flujo bioenergético va de norte a sur. Es decir, son diferentes, son opuestos. Esto quiere decir que cuando tú enciendes tu mahili, permites que esta energía se active, porque las partículas van a ser partículas cargadas. Aquí podemos ver... Si tienes algún problema con alguna dirección cardinal, pon el mahili allí, pon el programa de coherencia. Si hay algo raro en alguna zona, enciende el mahili y ponlo con el programa de coherencia. Y actívalo. Porque esto ya va a estar cambiando. Vas a ver que va a cambiar la energía en ese punto, en esa sala. O si quieres llegar a todas las direcciones, colócalo en el centro de la sala o del edificio con mahili. O por ejemplo, en funciones, en la cocina, en la oficina, en donde tú comes, o estudias, o juegas, o te relajas. Todo este tipo de actividades simplemente activa, enciende el mahili. No hace falta que digas, solamente puedo llevar este programa aquí o allá. No. Simplemente escoge el programa que tú quieras y crea esta energía armonizada. Y así la vas a poder probar. Esto vas a ver cómo la energía va a cambiar sutilmente. Y esto sería un poco la orientación, la guía. Este programa de mahili lo puedes combinar para utilizarlo. Y ves aquí también un poco la orientación en los días y el momento del día. Por ejemplo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes, por ejemplo, por la mañana utilizar el programa de energía, por la tarde o a media tarde coherencia y por la tarde noche relajación. El martes no utilizas nada por la mañana ni a mediodía, pero a última hora de la tarde el de salud holística, holistic health. El miércoles, por la mañana energía, a media tarde coherencia y por la tarde relaxation, relajación. El jueves solamente a última hora de la tarde salud holística. El viernes energía, coherencia y relajación. El sábado y el domingo solamente. Por la mañana el de la electrosensibilidad. El lunes, martes, miércoles, lo mismo, como estáis viendo. Y si quieres, pruébalo, simplemente para ver cómo te sientes. Y llévatelo donde vayas. Allí donde vayas, llévate el mahili y activa estos programas. Porque vas a percibir los cambios en la energía. Muchísimas gracias, Michael. Ha sido muy útil, realmente, y muy informativo. Creo que estaremos todos de acuerdo. Y antes de cerrar el día de hoy, me gustaría destacar que, por favor, plantearos estar aquí, de verdad, estar la próxima semana a la misma hora, el mismo día, pero con un tema diferente. No os lo perdáis, porque realmente vamos a tener a Alexander y nos va a contar muchísimas cosas. Espero veros la próxima semana. Voy a ser de nuevo vuestro anfitrión. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Espero que estéis muy bien. Nos vemos la próxima vez. Gracias y adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.